Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclamas Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Qué forma de quererte Ven, que necesito verte Música Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Qué forma de quererte Ven, que necesito verte Música 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 Música